Nadie más que tú Nadie igual que tú Podrá sentirme Y por eso sé Que yo sin ti Podré morirme El amor, el amor Siempre está en mi camino El amor, el amor Siempre juega conmigo No me trates así, mujer Nunca me muero por ti Y yo quisiera saber por qué Te has cansado de mí El amor, el amor Siempre está en mi camino El amor, el amor Siempre juega conmigo No me trates así, mujer Que me muero por ti Y yo quisiera saber por qué Te has cansado de mí Si tu amor pasó Por mi camino Si los dos perdimos El amor, el amor, el amor Siempre juega conmigo No me trates así, mujer Que me muero por ti Y yo quisiera saber por qué Y yo quisiera saber por qué Y yo quisiera saber por qué Te has cansado de mí Te has cansado de mí Te has cansado de mí